Era mi mamá, fui en tu voz, no sé no me llené Es lógico, sentí amor, por jugar con dinamita, provocé una explosión Me destruyó, pero me gustó, que recorra mis pedazos y viente la foto del flor Esa mujer no sale de mi cabeza, por una noche pedí mi corazón No sé si no me llamo que yo voy a estar, es serenita y mayor, vengan a mi amor Esa mujer no sale de mi cabeza, mi corazón es para sequestrar No sé si no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo que yo voy No sé si no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita y no me llamo y por más duro que sea, es serenita El cilindro y el niño es mi amor